Este es un acuerdo cuyo compromiso yo adquirí en el debate de investidura celebrado ahora hace casi exactamente un año, cuando los madrileños le otorgaron la mayoría al Partido Popular para gobernar la región en la actual legislatura. Entonces, en sede parlamentaria, como candidata a la presidenta regional, me comprometí a crear una comisión para determinar con claridad las competencias duplicadas entre las diferentes administraciones en la Comunidad de Madrid. Este acuerdo que firmamos es el resultado de la voluntad de ambas administraciones, ayuntamiento y comunidad, de definir qué servicios tiene que prestar cada una de las administraciones. Los madrileños lo que quieren es tener los mejores servicios al menor coste posible. Los servicios que va a prestar cada una de las administraciones los ha detallado la alcaldesa y yo lo repito con mucho gusto. Nosotros nos quedaremos con las residencias para personas mayores, con los centros de atención a la discapacidad y a la drogodependencia, con los bibliómetros, con la atención telefónica de urgencia, el 112. Y el ayuntamiento pasará a tener los que hasta ahora tenía la comunidad y eran centros culturales, instalaciones deportivas, albergues juveniles y centros de día, o sea, centros no residenciales para personas mayores. Muchísimas gracias.